Tocante a otro tema, y en lo que se refiere a tu comisión propiamente, se ha incrementado el número de personas que buscan tener acceso a un visado, a que los conduzca hacia la Unión Americana en primer término, y en segundo, hay quejas precisamente del incremento que se le dio para la adquisición del pasaporte. Pues imagínate, imagínate cómo no te va a molestar cuando los migrantes y las remesas en Zitácuaro alcanzó hasta el mes de septiembre los 1.400 millones de pesos. Y luego, los diputados federales le dan el aumento, porque de allá viene el aumento a los pasaportes. En algún momento antes no existía el urgente, hoy el urgente te sube un 60%, si te costaba 3.000, hoy te cuesta 3.800, 4.000 pesos si lo quieres de un día para otro. Eso no existía. Entonces, creo que lo que hacen es pegarle a los familiares de los migrantes, a la gente, a la ciudadanía. Si lo que buscas es no golpear a esta ciudadanía, hoy les golpeas en la bolsa, aumentando el tema de los pasaportes, y pues creo que eso no se vale. Nosotros desde Zitácuaro hacemos un esfuerzo por ayudarles para que no tengan un gasto excesivo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque al final de cuentas ellos se acercan con nosotros y no les cobramos las citas. Nosotros hacemos gratis ese trámite. Hacen su pago de derechos normal, pero cuando llegaban antes, tú pagabas 6 años a 2.000 pesos, hoy un urgente te vale 2.800. Entonces, 800 pesos, pues les sumieron los diputados federales, porque es así, que votaron a favor, ahora en la misera, en el tema del presupuesto, pues no puedes afectar tanto, cuando los migrantes, las remesas, son de las más altas en muchos estados del país. Y en el primer contexto que te mencionaba, que era lo del incremento de solicitudes para a través de programas como el Extinto, Palomas Mensajeras, ¿hay un incremento? Muchísimo. Para decirte que en los siguientes días arrancaremos el programa Hoy Reunificación Familiar y traemos ya unas 200 personas ya formadas para este tipo de trámite, que va a ser un éxito como lo fue Palomas Mensajeras. Y nosotros logramos rescatar 67 visas que estaban perdidas, no por las administraciones, ni municipal ni estatal, fue un tema de pandemia que obligó al retraso de la entrega de las visas.